Vamos a bailar el número Y llegó el sabor ¿Con quién? ¿Con quién? César Juárez Y el sonido a Pantasma ¡Órale! Se baila brincando y jalando Mi canal Sayayin Salsero, Diana, Puro András Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Organización Maldito 7 Chacán Nacho, Raga, Lito, un posto, con su mariana Chino Quesos Si se pudiera con experiencia recombrazar Las cosas que hicimos mal ¿Cómo se llama? Alexis, Ulises, Edgar, Omar, Humberto, Osito, Chani, Blanda Maldasma ¿Qué haría? Niño Sin Amor, Vanidos, Hidalgo, Niñita, Caritas de Crisada Que fue mi amada Y borraría con besos las penas que le daba yo Laigada organización Niño Siboney Amal, Seave, Carlos, Tachi, Yoba Adorara Lo que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Y él, Vinaluca Chica de corazón, Globo, Slaro Chica me engañaba Todos los gérmenes La Habana, Charquera Galaco, Gorila, Primo, Salina Asesino, Pocholo Chicos malos, San Bartolito Que bailen la sombra negra Sin melenas Siguiendo las huellas Mandaban los vatos Yoba, Jackie, Mato, Asis Fotos Machos, su amor a la Brice Mi amor, Daniel La famosa Placa Edgar, Canalito, Revolución Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo Volverlo atrás Miren si Pocos, peros, locos Tres puntos, gusanos, cholos, chocolate Aldo, típica, caramario, tío, peluca, Johnny Se echan droga Mosma Siempre César Juárez ¿Usted qué haría? San Pedrito San Pedrito ¿Usted qué haría? Droga, monera, monera Yo voltearía el muro que de ella me separa Vaca, chango, tolín, blanco, mascota, cuera, estela, M, chaparro, brilí R.S.F. R.S.F. Solo con ella Viper, locos, mesa, vaca, pollo, daddy, peluche Ah, ah, ah Nunca ya no El famoso Facundo Vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueño es un sueño Llegaron mis aigados La organización Casi Guapo Que yo soñaba San Juan de Juicilán es Gracia Los Vibes locos Pone carnal a Chinelita La vida nos dieran otra oportunidad La flaquita El juguete El venado R.S. El desayuno El cocho Caracol San Juan de Juicilán Santiago Te ha recomezar Mire si se La mafia record Martín Luis Cosas que hicimos mal Delvin y su amor Azucena Gótico ¿Y usted qué haría? Toda la banda de San Juan de Juicilán ¿Y usted qué haría? Organización Winner Gaby McKay Chucito Areli Chivo Niña Salma Viaquero Pituz Diana Eva Quereque Quincho Eche tiro Para que ella me adorara Hermano Rodríguez Inalcanzable palmero Chita es palmero Y al muro que de ella me separa Y borraría lo malo que Juanito Niño de la 12 Acambay Ya teníamos de con otra Todas las chicas Más de Chinelita Me engañaba Ah, 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 ah Venimos desde lejos Por una razón Y el bajo va Se salgó a la de corazón Guapa Con sabor Pomi a rojo Con fugitivo En el barral gato Cumbia Los elegidos De César Guare Bien, bien La organización Viberloco Peluche Lenny Que pudiera Organización Organización RPS María Chimbelo Sánchez Miren Si Quiera borrar Las cosas Que hicimos mal ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Usted quiere? Únicos originales ¿Usted quiere? Organización Chingona Zona Volcanes ¿Usted quiere? Costi Loca Guabo Calima Benji Lalo Calimba Piper Loco La organización A.N.D. Niños Babi Nariz Chato Perrillo Charly Superonda Yes Nunca Ya Nun Diseño Daniel Culpo Yo tuve la culpa Que una tarde Me dejara La Blanca El Peca Y Limpi Ebe Edith Bebe Mandaz Mazo Que yo Soñaba Desde Ciudad Nesa Avi Jack Yudi Y la Siembre O Mandaz Publicidades RG Chino Negro Poli Edith Loco